¡Soy Sánchez Gras en América! ¡Bienvenidos! Aquí estoy con lengua de acero y terciopelo. ¡Qué bueno que están conmigo! Cuando toca, ni aunque te apartes. Los hechos. Ahora, la inflación se dispara al 7% en los Estados Unidos y eleva la presión sobre la Reserva Federal para que suba sus tipos de interés. Los precios están en su nivel más elevado de las últimas cuatro décadas. La inflación aumentó un 7% en diciembre en su tasa interanual. Un nivel nunca visto desde 1982. Impulsado por la subida de los precios en sectores como la venta de automóviles usados, alimentos y vivienda. En noviembre, la cifra alcanzó el 6.8%. El dato lo publica la Reserva Federal, que de paso advierte que los tipos de interés actualmente en cero deben comenzar a subir a partir de marzo. ¡Let's go Brandon! ¡Let's go Brandon! A los estadounidenses cada vez les preocupa más la economía que el manejo de la pandemia. Algo que podría perjudicar a los demócratas de cara a las elecciones legislativas de noviembre. Solo el 37% de los estadounidenses considera que el virus es una de las cinco principales prioridades que tiene el gobierno de Biden en 2022. A todo esto se enfrenta, nada más y nada menos, que el 53% que respondió lo mismo hace un año atrás. O sea, va como el rabo a la vaca, para abajo. Los economistas insisten en que una vez que se destraben los cuellos de botella en la cadena de suministros, un escenario mayormente provocado por la pandemia, podría caer la inflación. Para ellos tengo una pregunta. La cuestión es, ¿cuánto? Y sobre todo, ¿cuándo? La directora y economista de inversiones del banco Huelfargo, Sarah House, le dijo a The Wall Street Journal que es probable que la inflación alcance su punto máximo en los próximos meses. Entonces, es probable, podría seguir, el ritmo general, seguirá siendo un desafío para los consumidores, para las empresas y para las políticas. Sobre todo, para las políticas económicas, apuntó esta señora a un medio de prensa local. ¡Let's go Brandon! ¡Let's go Brandon! No solo suben los precios, los salarios promedio por hora, también aumentaron un 4.7% en diciembre respecto al año anterior. Cerca del 3% de los niveles previos a la pandemia. Ganas más, ¿pero para qué? Esto ha ejercitado el músculo de gasto de la clase trabajadora, pero también ha contribuido al alza inflacionaria. Muchas empresas han trasladado los costos de mantener la mano de obra y los materiales a los consumidores que están pagando un precio más alto por los productos. La noticia. La inflación se dispara al 7% en los Estados Unidos. Esta inflación eleva la presión sobre la Reserva Federal para que suba sus tipos, sus tipos de impuestos, de intereses. Los precios están en su nivel más elevado en las últimas cuatro décadas. Simple y llanamente, había que decirlo y se dijo. Mientras tanto, en Tallahassee, este fue el ambiente que reinó durante el inicio de la legislatura estatal. Esta fue la acogida mayoritaria que alcanzó el discurso de De Santis. ¿Quiénes aplauden? Los que saben que el gobernador de Florida mantiene al Estado de un modo fuerte, próspero, este es uno de los principales lugares para los estadounidenses que buscan una manera de mudarse lejos del mundo. Pero solo pueden mantener un control firme, un gobernador como De Santis, sobre el timón de Florida, si logra permanecer en la mansión del gobernador. Y para hacerlo, necesita ganar la reelección este año. Aparentemente, una forma en que está tratando de hacerlo es lanzando divertidos artículos de campaña como su reciente lanzamiento de la camiseta Lowdown Leaks, algo así como Libres de Bloqueo. La noticia de esa camiseta provino de la campaña de De Santis que tuiteó a los mayores hipócritas de la izquierda que cierran sus propios estados pero vacacionan en el Estado Libre de Florida. No los culpamos. También nos gusta la libertad. Esta genialidad antecedió el siguiente video donde se presenta la camiseta de apoyo al gobernador. Quiero que lo vean. Evidencia, por favor. ¡Suscríbete al gobernador! ¡Suscríbete al gobernador! ¡Suscríbete al gobernador de Florida! ¡Suscríbete al gobernador de Florida! ¿Quieres la camiseta para apoyar al gobernador de Santis? ¡Claro que están todas las tallas! ¡Todos! ¡Eso es la libertad! ¡Todos! Este enlace que vas a ver ahora es el que te lleva a una página web la página web de esta camiseta el frente de la divertida camiseta incluye un gráfico en el que dice ven para la Florida escápate para acá con nosotros para estar libre ven a vivir el tour de la libertad en la Florida la parte posterior de la camiseta incluye una lista de los demócratas que apoyan el confinamiento y que han huido a Florida mientras sus estados de origen están sufriendo estrictos cierres por el COVID tienen los nombres Gretchen Wigmer gobernadora fue vista en West Palm Beach Florida Jim Keeney de Philadelphia fue visto en Fort Lauderdale Phil Murphy gobernador de New Jersey fue visto sabroso en Orlando el presentador de la CNN Don Lemon fue visto en Palm Beach Ocasio Cortés ya saben ustedes fue visto en Miami Beach y así está hablando de políticos demócratas de Connecticut está hablando de gente que tiene mucho que ver con la media demócrata está hablando de congresistas de los Estados Unidos y ahí están todos en la lista la lista seguramente crecerá finalmente en la parte inferior de la camiseta nuevamente se está burlando de esos políticos y dice la frase no los culpamos también nos gusta la libertad la verdad la idea fue un regalo de Ocasio Cortés la congresista estas imágenes hay muchas imágenes de ella impulsando esta campaña esto de ella de hagan lo que yo digo pero no lo que yo hago la idea fue un regalo de Ocasio Cortés la verdad y las imágenes la han delatado ella en Florida sin mascarilla en bares en multitudes por aquello de que bueno yo digo lo que quiero y hago lo que me da la gana también así que gracias a ella es excelente la iniciativa del equipo de campaña de DeSantis pero el gobernador DeSantis no terminó ahí lanzó este increíble video de campaña para acompañar la camiseta somos un estado libre y ha dicho también como parte del lanzamiento si yo tuviese un dólar por cada político encerrado que decidió escapar a Florida en los últimos dos años sería un hombre bastante rico déjame decirte acotó DeSantis si estás tratando de encerrar a la gente me estoy interponiendo en tu camino y estoy defendiendo a la gente de Florida bienvenido a Florida la presencia del gobernador en la apertura de la legislatura en Tallahassee fue muy bien acogida puso el dedo en la llaga la inflación los precios comenzó por la gasolina para ayudar a aliviar la carga de la inflación sobre las familias en Florida propuso una exención fiscal a la gasolina para ayudar a reducir los precios en la bomba de gasolina en el bolsillo de los floridanos si Washington D.C. no cambia de rumbo entonces tenemos la responsabilidad de dar un paso al frente en nombre de los floridanos así habló Ron DeSantis evidencia Inflation is an invisible tax on Floridians it represents a pay cut for individuals and for families alike and one of the ways families have felt the pinch has been in significantly higher gas prices to help alleviate this burden for Florida families I'm proposing a one billion dollar gas tax holiday to help reduce prices at the pump if Washington D.C. won't change course then we have a responsibility to step up on behalf of our floridians así se habla respecto a lo que sucede en la frontera sur fue muy preciso de Santis como estado no podemos ser parte de lo que es efectivamente una operación masiva de contrabando de personas dirigida por el gobierno federal las empresas que facilitan el movimiento de inmigrantes ilegales a Florida deben rendir cuentas evidencia por favor now as a state we cannot be party to what is effectively a massive human smuggling operation run by the federal government companies who are facilitating the movement of illegal aliens from the southern border to Florida should be held accountable este es el gobernador de la Florida lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo eso lo decía un vecino de todos los tiempos ahora el senador Ted Cruz ha presionado a la subdirectora ejecutiva de la rama de seguridad nacional del FBI Jill Sambor la presionó sobre el tema de si algún agente del FBI estuvo o no involucrado en los disturbios del 6 de enero hace un año Sambor se quedó sin aire ante la pregunta y respondió repetidamente no puedo responder eso no puedo responder eso Ted Cruz también le preguntó sobre la identidad del ex marín Ray X y se estuvo involucrado en alguna supuesta incitación del FBI a los disturbios en el Capitolio Sambor dijo que estaba al tanto pero que no tenía información sobre este particular este presunto implicado fue entrevistado por el comité selecto de la cámara el pasado 6 de enero y allí se afirmó en su propia voz que no es un agente de la ley pero cuando el río suena tanto es porque algo trae cojan palcos el momento debe verse ahora evidencia por favor de la ¿Alguien de FBI agentes o confidencial informantes activamente participó en los eventos de Jan. 6? Sir, I'm sure you can appreciate that I can't go into the specifics of sources and methods. ¿Alguien de FBI agentes o confidencial informantes activamente participó en los eventos de Jan. 6? Yes o no. Sir, I can't answer that. ¿Alguien de FBI agentes o confidencial informantes cometió crimes de violencia en Jan. 6? I can't answer that, sir. ¿Alguien de FBI agentes o informantes activamente encargar y incitar crimes de violencia en Jan. 6? Sir, I can't answer that. ¿Pi-pi? No puedo responder a eso. ¿Pi-pi? No puedo responder a eso. ¿Pi-pi? Está de pi que hayas ido. Para no responder, está de pi-pi. ¿Qué quieren que les diga? Amanecerá y veremos. 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 Amanecerá y veremos.